Bueno, el motivo de la visita es primero conocer personalmente las estructuras, infraestructuras y los proyectos que se ven realizando en municipios, como en este caso Navarán y en este caso en este teatro tan increíble, el Teatro Cervantes, que esperamos también darle nueva vida y nueva energía. También hemos venido a presentar el proyecto Más Cultura que presentó el lunes pasado Pedro Antonio Sánchez, nuestro consejero de Cultura, y sobre todo es abrir una puerta a aquellos municipios que quieran participar de nuestros proyectos, porque estamos abriendo la cultura a más cercano, a tener esa conexión, a tener ese diálogo abierto constantemente con todos los que, en este caso el consejero de Cultura, que hacen las programaciones culturales para sus vecinos. Entonces queremos estar muy atentos, muy en contacto, muy en relación con lo que se viene haciendo y ayudarlos a través del plan Escena, que está ahora mismo en marcha, otro plan que se llama Itinerarios, unos puntos de contacto, unos puntos de información, y todo aquello que ellos también nos sugieran, que también estamos abiertos a eso. Y ese ha sido el motivo. ¿Qué le ha parecido el Teatro Cervantes? Bueno, el Teatro Cervantes ha sido una gran sorpresa, lo tenía aquí el alcalde muy escondido, esta sorpresa, y he visto una restauración fantástica, lo tienen conservado de una manera increíble, el telón que lo han bajado con una pintura excepcional. Contamos con un espacio cultural no solamente para Barán, yo creo que para toda la región, que puede ser incluso un punto de referencia, porque aquí tiene 500 localidades, tiene unas condiciones técnicas de sonido, de luz y de todo lo técnico que se requiere para teatro, pero para música, que son absolutamente óptimas. Entonces, puede convertirse, desde luego, para Ricote, y para Ricote. El Valle de Ricote, sí. Es que me quería decir, para el Valle de Ricote, donde nos ubicamos, y para toda la región, ¿por qué no? Que esto es un sitio con mucha categoría. Buenas tardes. Que la directora tenga este ologio hacia el teatro, ¿qué significa? Bueno, pues, orgullo, es como si fuese parte de nuestra familia, y como tú, como padre y tío que eres, sabes que cuando le dices a un piropa aquí de tu familia, pues te ponen más ancho que largo. Pues es lo que más sucede ahí, me he puesto más ancho que largo con los piropos, que yo creo que se lo merecen, por la conservación, por las personas que hace posible que el teatro esté como esté. Hoy es un día muy importante para los amantes de la cultura. Aquí en Abaná somos un pueblo muy apegado a este tipo de actividades, este tipo de acontecimientos culturales, le he estado hablando de las competencias azulas que hemos llegado a tener, le hemos invitado a que venga el día 21 a ver Catiusca, que si no hay ningún inconveniente, lo que nunca se sabe de aquí al 21, estará presente la señora directora Marta, para que vea cómo actúa la gente de Abaná, que aunque son amateurs, pero más que estos amateurs son, que me perdonan los profesionales, le echan la pata encima, perdón la expresión, como digo, a muchos profesionales que serán de tales. Pero este programa que va dedicado solamente a esta primera parte a compañías y empresas que están dadas de alta, es solo como digo la primera parte, porque, y corrígeme si me equivoco, también va a haber una segunda parte para compañías y agrupaciones de amateurs, de amateurs, que eso para mí es importantísimo, porque si, como iba a decir yo, si a los que no tienen experiencia, entre comillas, experiencia en este sentido, burocrática, de estar dadas de alta, no se les da la oportunidad de demostrar lo que valen, pues entonces, Abaná, no, porque lo sea, pero Murcia se perdería los encantos que tiene Abaná a nivel cultural, las compañías de teatro que tiene, las compañías de zarzuela que tiene, las compañías, por ejemplo, hay un acto cultural que está ahora en desuso, que es el ciclo de conferencias que se daban aquí, todos esos son actos culturales que si se dan a conocer al resto de pueblos de Murcia y de parte de España, pues se verá que en España existe la cultura, no solo en Abaná, sino otros pueblos como Abaná, y otros pueblos mejores que Abaná, pero Abaná es un pueblo que da riqueza cultural, se puede estar muy orgulloso de ella, porque, como decía, Abundan las joyas literarias, abundan los creadores, y hace poco hemos visto en Internet que una barra negra ha publicado un libro de poemas, como digo, otro se ha hecho, otro se llevó, uno de los conistas, por cierto, se llevó un primer premio en una categoría, una novela dedicada al maltrato, o sea, con el contexto del machismo también, por cierto, que como en nuestro nivel cultural, en cuanto a lo que son personas, lo que son agrupaciones, yo no sé cómo están los otros, pero está bastante alto, entonces me ha dado mucha alegría cuando he ido a la directora general que hay una segunda parte para fomentar y que no se aburran y que no dejen de celebrar todo este tipo de actos que realizan las compañías, entre comillas, amateur, que para mí son profesionales como la Copa de Unpino. Muchísimas gracias, señora directora, por tener este regalo de cuidado, es que es una historia de nuestra feria, porque decía cuando en la feria, decía, oye, ¿qué te has feriado? Le compramos un juguete, pero tú no has feriado esta alegría, esta joya cultural. Muchísimas gracias por feriarnos con adelanto. Muchas gracias, alcalde, que para mí ha sido un placer venir y encontrarme con vosotros y con vuestra acogida, que ha sido realmente exquisita. Gracias, recuerdos al consejero que también, vamos, es culpable en gran parte de mí. Sí, 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 sí. Gracias. 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 Gracias.